La verdad que este año pusimos más plantas, y bueno, y cada día está más lindo porque, bueno, todo verde, bueno, prontito va a haber flores también, así que, sí, sí, está muy lindo el predio, gracias. Y además, digo, se ha vuelto la excusa necesaria como para que en cuanto el tiempo nos acompañe, se pueda hacer destrezas cerquita. Claro, claro, eso es lo bueno porque estamos acá a tres cuadras del asfalto, así que, ni bien podemos, hacemos. Ahora, por ejemplo, en este caso, o en el invierno, por ejemplo, cuando hace tanto frío o la lluvia, bueno, eso no nos permite, pero ya está más lejos, más fuera de nuestro alcance con el clima. Por ejemplo, ahora habíamos programado para este día jueves, para cerrar el año, digamos, que hicimos siete destrezas, hicimos este año, así que queríamos juntarnos, pero bueno, el pronóstico da 35 grados, y es mucho para estar tantas horas afuera, hay muchas sombras, pero si hubiera mucha gente, bueno, no va a ser suficiente, y por los caballos también, así que decidimos hacerla a partir de las 5 de la tarde, para alargar en punto a las 6, y vamos a tener tres horas para aprovechar a full, sin perder tiempo, o, bueno, para cerrar el año, como te decía. Bueno, una excusa más que propicia, como para venir a tomar mate, para tener una tarde distinta. Sí, sí, bueno, como vos decías recién, se puede venir a, claro, más allá de todo, de los caballos, eso de compartir un día al aire libre, la verdad que es re lindo acá, hay mucha paz, mucha planta, mucho verde, es re lindo. Está muy bien. Bueno, decíamos fundamentalmente, este ha sido un año en donde se pudo sostener la actividad, y está bueno, más allá de algún imponderable que han tenido con Senasa en el último tiempo, con el tema de un formulario, porque en definitiva es un cumplimiento de una cuestión tributaria al mismo tiempo, pero también de papeles. Sí, sí, bueno, es lo que exige la ley, para nosotros, para los jinetes, es molesto, porque tienen que hacer trámites y todo eso que a nadie le gusta demasiado, pero en definitiva no es más que estar bien con la ley que tiene Senasa, que exige que los caballos tengan una libreta con las vacunas correspondientes, que los registremos cuando nos juntamos, por si llega a haber alguna enfermedad, enfermedad como por ejemplo el moquillo o cualquier otra cosa, entonces se sabe qué caballos estuvieron, para tenerlos controlados, para aislarlos. Bueno, es molesto, pero es lo que corresponde. Nosotros cuando salimos a competir a otros lugares, sabemos que tenemos que llevar los papeles al día, la libreta del caballo, el DT, que es lo que registra que salimos de este número de Renspa, que tiene este predio, por ejemplo, y vamos al número que nos dan en el lugar en el que vamos a correr. Entonces llegamos allá, se registra allá y se vuelve para acá. Es un trámite, pero bueno, es lo que corresponde, es como si viajamos nosotros y no llevamos los documentos. Es así. Así que bueno, hay que acostumbrarse nada más. Y bueno, ahora ya hicimos el tema de la autogestión, que eso nos complicaba, porque cuando había que dar los papeles para regresar a los que vienen de afuera, teníamos que recurrir o molestar a la gente de Senasa. Ahora ya hicimos, una contadora me hizo el trámite, así que bueno, ahora ya vamos a estar en condiciones de nosotros mismos, generar el DT para que retornen los que vienen de afuera. Está muy bien. Bueno, contame del compañero o compañera que tenemos. Mi compañera es Zulema, ella es mi yegua que tengo para competir, ahora están dando mi nieta allá, así que bueno, como ustedes la ven, lo mancita que es hermosa. Bueno, ¿qué cuidados tiene especialmente con el verano? Por eso también el hecho de que las competencias fueran más de tarde, porque no sufren mucho. Bueno, y como nosotros, si tienen que correr y son, no sé, las 3 de la tarde, a ellos les hace mal también. Y bueno, en el verano nada, tenerlos desparasitados, con repelentes para los insectos, para las mosquitas, para las moscas. Y mucha agua. Mucha agua y sombra, sombra. Y que no estén, algunos tienen los caballos atados al rayo del sol, sin sombra, sin nada, bueno, eso es como, como si, es lo mismo que nosotros. Claro. Bueno, los caballos míos viven sueltos en la chacra, tienen sombra, tienen agua, tienen todo a disposición de ellos. Pero bueno, no todos tienen esa suerte.